Hola, ¿cómo están amigos? Pase bien y bienvenidos a un video más. Hace algunos días pude hacer un video comentando un poco de la problemática que había sucedido en torno a Rafael Díaz, este predicador que hace un buen tiempo, hace varios años, va llevando toda una trayectoria apologética, de comentarios y también toda una carrera prácticamente dedicada a la apologética, dedicada a la predicación, todo este ámbito pastoral. Ciertamente, estoy leyendo los comentarios de muchas personas, me han pedido que sea un poco más explícito con algunas cosas y la verdad solamente me quiero aterrizar en tres puntos para pasar a un tema más importante. Una vez más, el asunto de su vida matrimonial es un asunto del ámbito privado, uno. Dos, es un asunto que va a continuar un proceso judicial y que concluirá con una sentencia si es que sí o si es que no. Tres, hay cosas muy subjetivas que se dicen en torno a él, de que es una especie de manipulador en algunos aspectos, no solamente, digamos, en el ámbito afectivo o con su esposa, sino también con sus seguidores. De eso no me consta, no lo sé. Creo que cada uno es libre y voluntario para saber a quién ver, a quién, digamos, o no ver en YouTube o en las redes sociales o, digamos, ser un poco más su seguidor o no. Creo que eso es algo que depende al plano, digamos, de la otra persona, ¿no? Eso es algo que no me consta. Y para cerrar este asunto, si bien es cierto, han habido acusaciones y que puede ser que sean ciertas, todo maltrato que se atenta contra la mujer o contra el hombre, finalmente, contra ambas personas, siempre es algo malo. Uno nunca debe fomentar ningún tipo de violencia, ni física, ni verbal, ni psicológica, ni afectiva. Es algo que todos los cristianos obviamente debemos rechazar y que obviamente está mal. Y si es así, no solamente en el ámbito, digamos, legal y judicial, sino que también habrá una consecuencia para ese tipo de personas después de esta vida. Pero también he leído comentarios que como que han intentado relacionarlo un poco con el tema de sus comentarios que han sido muy duros en algunos momentos contra el clero de la iglesia, contra incluso la figura del papa, ¿no? Y acá es donde quisiera un poco tocar el tema principal. Rafael Díaz, ¿hasta qué punto va comentando la verdad y hasta qué punto puede caer en el sisma? Hay esa circunstancia tan complicada que en lo personal a mí se me hace muy difícil aterrizar y justamente solicito la ayuda de ustedes, amigos cibernautas, amigos catoliquillos que nos acompañan en los videos que estamos haciendo. Ciertamente, el obispo de Roma es sucesor de San Pedro y tiene la capacidad de autoridad, obviamente la máxima autoridad para confirmar en la fe, como lo podemos ver en las escrituras, cuando le dice Jesucristo, apaciente a mis corderos, apacientas, apaciente a mis ovejas y obviamente cuando le da las llaves, yo te doy las llaves del reino y en ti edificaré mi iglesia en la iglesia de Cristo en la figura de la roca, de la piedra que es San Pedro. Ciertamente, él y todos sus sucesores van adquiriendo esa misma característica, pero también hay una gran pregunta, ¿el obispo de Roma puede decir algo equivocado? Bueno, una vez me acuerdo, no sé si fue en una publicación o en un video que Benedicto XVI mencionaba, de que él también se puede equivocar en una cosa, en el sentido de que se puede confundir el nombre de alguien o en una fecha o cosas así. Y ciertamente, el obispo de Roma, pues, tiene esa plenitud, pero en cuestión de materia de fe, en cuestión de dogma, el Papa es infalible, como nosotros bien sabemos. Entonces, si es así, ¿por qué a pesar de eso que Rafael Díaz sabe, porque es un hombre formado, que sabe de la fe, que sabe de la Biblia, ¿por qué a pesar de eso desafía de una manera muy abierta, a veces muy directa, a la Iglesia? No solamente al Papa, sino también a los obispos y a los cardenales, y en otras circunstancias, ciertamente, como he mencionado en el anterior video, y si no lo han visto, lo dejaré en el enlace acá, en la descripción del video, ciertamente mucha gente creo que está combinando la siguiente idea. Como a Rafael Díaz le ha pasado esta circunstancia tan dura, y entre comillas también personal, y como también él estaba criticando tan abiertamente, él debería recibir la misma cucharada, ¿no?, de su propio plato, como dice aquella frase. La verdad que uno no sabría decirles exactamente si es así, pero lo que sí me gustaría saber es de que, por ejemplo, Lefebvre fue declarado sismático en su momento, siendo incluso un obispo, un gran obispo, pero fue declarado sismático. Igual hubo muchas, muchas personas, igual la misma Iglesia Ortodoxa en su momento también, cuando se ocurrió el sisma, ¿no? Pero cuando después una persona empieza a hacer, digamos, ese sisma, y hasta qué punto hay de verdad en eso, ¿no? Un laico, un fiel, tiene la autoridad para, digamos, incluso abiertamente, a través de las redes, que es lo más abierto que puede haber, y más público que puede haber, decirle al Papa, esto no está bien, esto no está bien, esto está bien, esto no está bien. Recuerdo cuando también hubo este problema que el Papa mencionaba sobre la corredención de la Virgen María, no solamente Rafael Díaz, sino también hubieron otros apologetas, sin temor a equivocarme, creo que también Fernando Cosanova, el cual también admiro y he visto sus videos desde hacía mucho tiempo, creo que fue una de las personas, junto al Padre Luis Toro, que me inculcaron mucho el estudio de la Biblia, me inculcaron mucho a defender la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesús, la Iglesia que Jesús fundó a través de las escrituras, pero sí ha habido momentos donde Rafael Díaz ha estado haciendo, como he mencionado, declaraciones muy concretas, entonces yo les invito a ustedes que puedan comentar en este video, que pueden comentar en este video de qué manera ustedes ven la figura de Rafael Díaz en el sentido, no tanto de su problema personal, porque ya he dicho, ya he comentado sobre ese tema, sino hablemos ya de materia de fe, porque no solamente hay muchas personas que también pueden que no estén a favor del Papa Francisco, he escuchado y he visto incluso cosas muy feas, que dicen que el Papa Francisco no es el verdadero Papa, otros dicen que el Papa Benedicto Iseis debería seguir siendo el Papa, otros dicen que el papado, digamos, o la sucesión apostólica de San Pedro, digamos, se terminó cuando hubo una especie de fraude dentro del Concilio Vaticano II, y cosas de ideas bien raras, y tontas, y bien medias conspirativas, muy relacionadas también con gente muy, 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 muy tradicional, muy tradicionalista en algunas cosas, o en todas, pero en ese sentido, no solamente Rafael Díaz, sino también las personas en general, en qué momento, y les invito a que puedan comentar, todo lo que tengan que comentar, en la cajita de los comentarios de este video, puedan comentarnos, en qué momento una persona equilibra entre defender la fe, y llegar a ser una persona sismática, teniendo en cuenta que probablemente la persona que es sismática se mantiene en esa doctrina, que obviamente está en el Catecismo de la Iglesia Católica, y que puede ser, porque también, obviamente hemos visto también en este tiempo, sobre todo ahora, en esta época de la virtualidad, muchos sacerdotes, y también muchos obispos, que han dicho cosas muy raras, incómodas, e incluso hasta cierto punto, pensando en las medias heréticas, entonces es importante también, que los fieles, levanten la voz, cuando algo no está bien desarrollado, en ese sentido, les invito a que puedan comentar, sus pensamientos, dentro de esta cajita de comentarios, y nos vemos en otro video, paz y bien. ¡Gracias!